Oración poderosa para desesperar, dominar y enamorar a tu ser amado por completo. Milagrosa Santa Elena, de los enamorados, me arrodillo ante ti y te suplico, me concedas a enamorar a un hombre para siempre. Que venga a mí lleno de amor, que me dé la felicidad que necesito. Ayúdame con tu grandísima bondad a que mencionas su nombre. Nunca me deje que no mire a otra mujer que no sea yo. Ayúdame Santa Elena a tener dominio sobre. Menciona su nombre. Que su cuerpo, alma, vida y espíritu me pertenezcan. Santa Elena bendita, apiádate de mí y concédeme enamorar a un hombre necio que no comprende que lo es todo en mi vida. Que desde que lo conocí, para mí la vida no tiene sentido si él no está. Santa Elena poderosa, quítale su tranquilidad. No le permitas que me saque de sus pensamientos. Que mi nombre lo lleve plasmado en su corazón y en su mente. Concédeme Santa Elena enamorar a este hombre al instante. Las súplicas que te hago son con el corazón. Ayúdame a conquistar de nuevo su corazón. Amanza su orgullo y carácter. Que sepa que me pertenece y que entienda que su esperanza de amor está a mi lado. Concédeme tu especial intercesión para enamorar a su nombre para siempre. Oh Santa Elena milagrosa, atiende mis plegarias y ayúdame a conseguir lo que te solicito. Tengo toda mi confianza puesta en ti para que con tu inmensa caridad me ayudes a alcanzar el amor de él. Menciona su nombre eternamente. Pido tu protección, poderosa madre, para que consiga mi felicidad al enamorar a un hombre necio y arrogante que para mí es importante para tener una vida próspera y llena de tranquilidad. Me rindo a tus pies, oh Santa Elena y solicito tu bendición para este inicio que me espera. Que así sea. Amén. Gloriosa Santa Elena, gloriosa Santa Elena, gloriosa Santa Elena, a Jerusalén fuiste, tres clavos trajiste, el primero lo consagraste y el martes al amar lo echaste, el segundo se lo diste a tu hermano Cipriano para que en batalla venciera de antemano y el que todavía se encuentra en tu bendita palma te lo pido prestado y no regalado. Para clavarlo en el alma de menciona su nombre, para que no me olvide, para hundírselo en su frente, para que me tenga siempre presente, para enterrárselo en el corazón. San Caralampio, atrae lo hace a mí, Santa Elena, el clavo que te pido es para clavárselo en su mente, para que en mí piense siempre. Que venga Santa Elena, que ni en cama se pueda acostar, ni con mujer alguna conversar, que como un perro rabioso me vuelva a buscar. Santo varón, te lo pido, para que nunca me olvide por otra mujer. Jesús Nazareno, atrae lo hace a mí, Santa Bárbara, que menciona su nombre, nunca me olvide. San Antonio, que menciona su nombre, cumpla su promesa, o que lo devore el insomnio. San Juan Bautista, santo antes de haber nacido, concédeme lo que te pido, que menciona su nombre, me cumpla por la santa camisa que te pusieron deprisa. San Miguel, párate en él, San Cipriano, escúchame cuando te llamo. Santa Elena, mueve su corazón con tu varita de pena. Santa Elena, tráelo a mí, líbrame de esta condena. Amén. Señor, ángel de la luz, deseo que en este momento, mencionas su nombre, estés pensando en mí, mencionas tu nombre. Que en este momento, el cuerpo y la mente, ve, mencionas su nombre, solo piensen en mí, mencionas tu nombre, que mencionas su nombre. Piensa en los momentos, que pasamos juntos, y que esté triste, por estar lejos de mí, mencionas tu nombre, que mencionas su nombre. Que, mencionas su nombre, sienta la necesidad, de estar conmigo, ese sentimiento, una gran necesidad, de hablar conmigo, de llamarme, de clamarme. Encontrarándome, y preguntando, si estoy bien, y pidiendo, estar conmigo, llamándome, cerca de él. Deje que, mencionas su nombre, me llame, al teléfono celular, tan pronto, como realice esta oración. Que así sea, así será. Oh, querida Santa Bárbara, gloriosa Virgen, y mártir, que, por merecimientos propios, eres, la hija de Dios querida. Y la mujer fuerte, que el martirio preferiste, porque nunca, se te pasó, por el corazón, renunciar a la eternidad, de tu compasiva alma. Y mucho menos, pasar la vida sufriendo, al lado, de algún pagano, e impío. Por ello, aceptaste la muerte, en martirio. Contra rayos, y centellas, eres abogada nuestra, y en furiosas tempestades, acudimos a tu diestra. Por ser, tanta tu bondad, te invocamos con fervor. Quizás, por ello, y cuando las tormentas, cargadas de truenos, y rayos, asolan la faz de la tierra, orando, y pidiendo con fe, tu poderosa intercesión, es suficiente, para acabar con ellas. En mi tristeza, te invoco, hoy, Bárbara bendita. Por mis lágrimas vertidas, por mi tormentoso presente, que, sin ser causa de la madre naturaleza, me atormenta, constantemente, como si rayos fueran, y en mi corazón, se clavan, y dañan gravemente. Por tener, a mi pareja ausente, y alejada de mi vida, santa bendita, de inmenso poder, en los cielos, la vuelta de mi amor, con todo mi ser, te pido, para que vuelva, a lucir el sol, en mi corazón doliente. Y tener, un futuro armonioso, junto a la persona que amo, disipa, las tormentas emocionales, los malos entendidos, las infidelidades, discusiones, celos, y rencores, que nuestra separación provocaron, y vuelve a unir, nuestra familia, en felicidad, amor, y paz, restaurando, el buen tiempo, y que vuelva a lucir el sol, sin oscuridades, sin problemas, ni reproches, sin terceras personas, sin obstáculos, ni sin sabores, por nosotros, por nuestros hijos, por mi felicidad, para juntos, poder progresar, y vivir, un amor sin igual, oh, santa de grandes virtudes, hoy, con justicia divina, lucís, corona gloriosa de luz, que ganaste en esta tierra, oye, y cumple mi petición, por caridad, te lo pido, tendrá mi afecto, y devoción, mi cariño, y oración, y durante toda mi vida, yo te estaré agradecido, oh, santa bárbara bendita, poderosa, y efectiva, gracias por favorecerme, y protegerme, gracias por anticipado, te doy, por volvernos a unir, pues tengo seguridad, que si eres mi intercesora, tú, que todo lo que pides, obtienes de Dios, conseguirás que vuelva, a sonreír, y que se acaben mis penas, tú, me obtendrás, que seamos nuevamente, una familia unida, una pareja dichosa, y llena de amor, así sea, así sea, así será. Realiza esta oración, durante 11 días consecutivos, a la misma hora, todos los días, recuerda hacerla con mucha fe, entrega y fuerza, encende una vela blanca, o roja, y si tienes una fotografía de tu ser amado, colócala al pie de la misma, recuerda darle like al video, suscribirte, y pasarte por el canal, para más oraciones, muchas gracias por tu visita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.